¿Qué es la jornada de este tipo de jornadas? Que mañana me va a hacer mi hijo después de la jornada, es la prueba de fuego. En cualquier caso, sea como fuere, efectivamente, hoy la idea era poder daros algunas claves, no soluciones, no soluciones llave en mano, no cómo vais a mejorar vuestra cuenta de resultados del año que viene o de este año, pero sí algunos ejemplos, algunas claves que os pueden ayudar a pensar. Que en realidad las tecnologías son una herramienta. Claro, esto dicho por alguien que viene de un centro tecnológico de 1500 personas, es como parece que me estoy tirando piedras contra mi tejado, ¿no? Pero en realidad cuando veis un poco a qué nos queremos dedicar, a qué nos dedicamos, de ahí lo que nosotros queremos hacer es nuevos negocios, nuevos negocios inteligentes, nuevas oportunidades de negocio. Que efectivamente tendrán tecnologías por detrás, pero la tecnología es lo de menos. Yo hoy os pretendo enseñar qué nuevas oportunidades de negocio podéis tener, podéis apalancar, podéis generar dentro de vuestras empresas, de vuestra cadena de valor, con vuestros proveedores, con vuestros clientes. Y luego ya hablaremos de qué tecnologías hay por detrás y quién las puede resolver y cómo se pueden resolver. Yo creo que el nuevo paradigma de la oferta tecnológica, de los centros tecnológicos, de las universidades, no es tanto el hacer tecnología, sino el ver cuáles son las preguntas relevantes para que la industria avance, para que las empresas avancen y luego ya veremos con qué tecnologías tenemos que resolverlas. Tengo un muy buen amigo, que es uno de los directores del CNRS francés, el CNRS es el Instituto Nacional de Investigación Francés, son decenas de miles de investigadores, François Pierrot, y él me suele decir, Agustín, es que nosotros tenemos muchas respuestas, pero nadie nos hace las preguntas. Entonces aquí la idea es empezar por las preguntas, ver cuáles son las preguntas relevantes, y luego ya veremos cómo respondemos a esas preguntas. Industria 4.0, a veces se habla de muchas cosas que parecen distintas y estamos hablando de lo mismo. Si veis un poco se habla de Smart Industry, de industria inteligente, se habla de digitalización, se habla de industria 4.0, ahora en Madrid se está denominando industria conectada. En realidad, Internet of Things, industrial, en realidad hablamos prácticamente de lo mismo, hablamos de una transformación, pero qué es esa transformación, en qué nos va a afectar. Si estamos trabajando en el mundo industrial, en el mundo empresarial, ¿dónde, cómo vamos a anotar eso? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque a veces oís hablar de Cloud Computing, otras veces oís hablar de robótica colaborativa, otras veces oís hablar de Big Data, otras oís, ya, pero yo que hago piezas, que hago casquillos para el mundo de las tuberías, o para el mundo de automoción, ¿cómo me afecta a mí esta película? Y la segunda pregunta es, ¿y por qué ahora es distinto? Porque nosotros llevamos, las industrias llevan mejorando desde hace 200 años. Desde 1800 hay transformación, hay nuevas empresas, y si hoy estáis aquí porque estáis en una empresa, es porque esa empresa, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, durante los últimos 10, 15, 20 años, ha ido haciendo cosas novedosas, ha ido innovando, ha ido innovando en procesos, ha ido innovando en producto. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Qué hace distinto lo que tenemos ahora? Bueno, pues lo que hace distinto es esto que veis atrás, es que en muy poquito tiempo están pasando cosas muy gordas, y están pasando cosas muy gordas y muy rápido, y además nos afectan a todos, ¿no? ¿Veis ahí imágenes de un conjunto de gente hace muy pocos años, menos de 10 años, y de repente, ¿cómo la vemos ahora? ¿Veis la siguiente? En la siguiente, claro, la gente ve, eso es el Riggs Museum, de repente hay un conjunto de niños delante de una de las mayores obras pictóricas que puedes ver allí, y todo el mundo viendo pantallas, ¿no? Entonces aquí aparecen dos tipologías de reflexión, el que dice, ¡qué desastre! ¿A qué mundo nos estamos dirigiendo? Esto es el acabose, ¿no? Y hay gente que dice, ya, pero esto, ¿a qué responde? Si indagas un poquito, si miráis un poquito, y además mirar hoy en día es muy fácil, a todo esto, abro paréntesis, por supuesto, nada de apagar los móviles, pues encender los móviles, apuntar, grabar, tuitear, conectar, mandar SMS a esa gente, ¡joder, este tío está diciendo, me estoy aburriendo! Claro, si tenemos esa actitud, y indagas un poquito, y metes en Google niños mirando cuadro en Riggs Museum, no hace falta ser un experto en Big Data Analytics, te aparece que en el Riggs Museum lo que tienen ahora es una aplicación que en cuanto entras se te descarga en el móvil con tu permiso y lo que te permite es hacer un media tour en el que cuando te vas acercando a los cuadros te da una explicación, vídeos, contexto, juegos... Claro, ya de repente el contexto cambia, ¿no? De repente es no qué desastre, sino qué experiencia más alucinante van a tener estos niños comparada con la que tuve yo cuando fui al Riggs Museum. Entonces de repente veis que hay una moda y nos afecta a todos, pero aquí no hemos venido a hablar de modas, no hemos venido a hablar de joder, todo el mundo habla de Industria 4.0, pues tendré que ir a la charla, oye, vete a la charla a ver qué cuentan en la charla Industria 4.0. Aquí hemos venido a hablar de negocio, hemos venido a hablar de cómo mejorar las cuentas de resultados de vuestras empresas, de cómo mejorar el PIB de una región, de cómo generar puestos de trabajo, de cómo generar puestos de trabajo de mayor valor añadido. Y por lo tanto, eso significa negocio. Si miráis un poco en Tecnalia, Tecnalia es un centro tecnológico, 1500 personas, estamos por muchos sitios, le pegamos prácticamente de todo, pero en nuestro logo pone Tecnalia Inspiring Business. No pone Developing Technology, no pone Increasing the State of the Art, pone Inspiring Business. Tampoco pone Developing Business, porque el Developing Business lo hacen las empresas. Nosotros lo que hacemos es ayudaros, inspiraros a ver cómo podemos hacer mejor y más rápido negocio. Entonces, cuando hablamos de negocio, claro, esto que estamos hablando en este 4.0, hay negocio aquí. O sea, esto merece la pena, merece la pena gastar dos horas de vuestro tiempo, o bien laboral o bien de familiar, e invertirlo en escuchar de qué va al 4.0. Bueno, pues hay gente que está tratando de darle vueltas a esto. Bueno, os recomiendo efusivamente que leáis este informe. Este informe es un informe de McKinsey, McKinsey, todos conocéis, gran consultora, mucho conocimiento en todo el mundo. Es un informe que trata de evaluar eso. Dice, al margen del hype, al margen de esta hiperpublicidad que aparece alrededor del 4.0, de las Smart Industries, cuánto negocio de verdad hay aquí, de qué estamos hablando. Entonces, en este informe lo que se dice es varias cosas. Se dice, uno, hay mucho negocio y está básicamente centrado en esto, en la interoperabilidad, es decir, nos afecta a muchos canales, a mucha gente de muy distinta índole. Hay muchos datos que existen en la industria que no se usan, menos del 1% de los datos que están en las fábricas que manejamos se usan para algo, están por ahí, pero no los usamos, no le sacamos valor. Lo que dice es que esto va a ser relevante tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, es decir, esto no va solo de Alemania, decíamos antes Alemania, esto no va solo de Alemania, va de Alemania, pero va de Angola, va de Colombia, va de México, va de Perú, va de Francia. Entonces, le afecta a ambos. Yo me toca ir con una relativa frecuencia también, tenemos bastantes negocios en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en Colombia, en México, Perú, y lo que me encuentro es que allí, al principio, íbamos un poco a dar las best practices, o sea, las cosas que nosotros vemos que se han hecho bien. Y una vez me dijeron con muchísimo latino y ya no lo vuelvo a hacer, ni lo volveré a hacer jamás, no queremos las best practices, queremos las next practices. Incluso en los países en desarrollo, no consiste en enseñar lo que nosotros hacíamos en los 70 o los 80, consiste, enséñame qué es lo que viene en el futuro, porque quiero ser competitivo con Alemania, desde México, para poner plantas de automoción. y por lo tanto, le afecta a todo el mundo globalmente. Y lo que dice es que es más relevante en el business to business que en el business to consumer. O sea, se habla mucho de los smart devices, de lo que va a pasar en la smart city, de que para turismo tendremos aplicaciones, y de la ciudad que va a pasar, pero donde realmente está el negocio, el negocio, y McKinsey busca negocio, es en el business to business, es entre empresas, en las cadenas de valor de las empresas. Lo que dice también es que le afecta a todo el mundo, nadie puede decir, esto no va conmigo, luego lo veremos con un montón de ejemplos. La industry 4.0, la smart industry, es que yo me dedico a la fontanería, pues también va contigo, no, es que yo soy un centro de biomedicina, también va contigo, es que yo soy una empresa de pharma, yo soy una empresa de turismo, va con todo el mundo, entonces no podemos elegir, suele decir Begoña Cristeto en Madrid, cuando habla de industria conectada, que le decía a Telefónica, que esto le recuerda a la persona Félix, que subió en globos, acordáis, a la estratosfera, y se lanzó desde la estratosfera, dice que claro, cuando llegas arriba, no tienes elección, o saltas, o saltas, pues aquí es algo parecido, o entras en la industria 4.0, o entras, no es algo que podemos elegir, y lo que dice también, y esto lo ligaremos luego con la segunda charla, seguramente, es que hay dos tipos de oportunidades, hay oportunidades asociadas a la mejora de los procesos, de qué hago hoy, y cómo puedo mejorarlo, cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo ser más productivo, cómo puedo generar los productos más rápido, cómo puedo hacer que esos productos se conecten con mis clientes, con mis proveedores, pero también hay muchas oportunidades alrededor de nuevos negocios, nuevas maneras de hacer negocio. Los datos siempre los carga el diablo, y no hay nada más subjetivo que un dato, pero para que veáis un poco los datos que ha sacado McKinsey en junio, o sea, recién salido este informe, junio 2015, es que en industria, se habla de que en el 2025, puede haber un volumen de negocio anual, de entre 1,2 y 3,7, trillones de dólares, es decir, es un negocio muy relevante, quedaros en que la horquilla pequeña es el 1,2, y que se hayan colado, y estemos hablando de la mitad, son muchos cientos de miles de trillones de dólares, no estamos hablando, en cambio hay otros, de los que se habla mucho, se habla mucho de los coches autónomos, yo os enseñaré algunos ejemplos, nada comparable a lo que se habla en industria, estamos hablando de un negocio muy relevante, claro, si vemos esto, ya pero esto va de software, esto va de aplicaciones, esto va de, ya yo no hago eso, yo soy más de hardware, de temas que pesan, metálicos, de cacharrería, bueno, pues también va de eso, vamos a coger un poco los ejemplos en automoción, o sea, hace nada, nadie se pensaba que en un automóvil, iba a estar todo sensorizado, iba a ser todo semiautomático, que cuando yo levanto el pedal del acelerador, ya entiende que hoy quiero frenar, y empieza a frenar antes de que yo frene, de que está midiendo las distancias con el de adelante, noticias del mes pasado, General Motors dice, los coches autónomos están cada vez más cerca, Tesla empieza a hablar de que lo del coche, bueno, lo de conducir, bueno, es una de las otras muchas cosas que vamos a hacer dentro de los coches, y por lo tanto, un coche tiene que estar pensado de otra manera, ¿no? Pues efectivamente, aquí en algunas, veremos luego que en industria, que el fabricar tal y como lo estamos haciendo ahora, el producir, el vender tal y como lo estamos haciendo ahora, será una de las muchas cosas que haremos, pero no la única, ¿vale? Tuve la oportunidad de estar, gracias a Everis, una consultora grande también en Madrid, con el presidente de Daimler, hablando de digitalización, ¿no? Y todo el mundo pensaba que iba a hablar, pues, de los vehículos eléctricos, de los vehículos autónomos, tal, y él lo que dijo es que, cómo visualiza Daimler su plan estratégico, es ser alguien relevante en lo que llaman el third space, es decir, hay tres espacios donde vamos a vivir, el espacio del hogar, donde, bueno, cada vez se modifica, se cambia, cómo compro, cómo vendo, cómo me comunico, cómo tengo relación con la domótica, tal, está el segundo espacio, que es donde trabajo, cómo trabajo, cómo estoy en la oficina, cómo me desenvuelvo en mi trabajo, y hay un tercer espacio, que es cómo me desplazo entre el uno y el otro, que es todo lo que tiene que ver con la movilidad, donde conducir va a ser irrelevante, porque conducir, en muy poco tiempo, se va a conducir de manera autónoma, este año ya se ha aprobado la ley, se pueden hacer pruebas en España, de coches autónomos, ahora estamos haciendo pruebas de la Coruña de Madrid, un vehículo de manera autónoma, nosotros en los parques tecnológicos, en el País Vasco, vamos a poner ya vehículos, en los que cuando tú llegas al parque tecnológico, digamos, aparcas el coche, pero luego en el parque tecnológico, hay 150 edificios, nunca sabes dónde ir, no hay sitio para aparcar, entonces, a demanda, viene un coche pequeñito, eléctrico, que tiene un iPad, donde yo le digo al edificio al que quiero ir, y él me lleva, claro, eso resuelve un problema local, pero estamos hablando con la ciudad de Málaga, para ver cómo mover cruceristas desde el crucero al resto de Málaga, cómo visitar, cuando llegas al crucero te bajas, de repente un montón de gente, claro, se saturan los taxis, se saturan los autobuses, flotas de coches autónomas que puedan hacer ciertos circuitos, conducir va a ser lo de menos, lo de más, y hablaba el presidente de Daimler, es, ¿qué voy a hacer yo dentro de ese espacio? y, claro, imaginaros, el edificio de ingenieros de Randi, de investigación y desarrollo de Daimler, en Alemania, que lleva, 100 años, pensando en cómo hacer mejores motores, y dice, no, lo que tienes que pensar es, la gente que va a querer hacer dentro del coche, y cómo vamos a coexistir allí, y qué vas a querer hacer, ¿no? Entonces, es un cambio bastante radical, ¿no? La revista, esta es una revista, The Economist, la semana pasada decía, ¿por qué Detroit se mueve a Silicon Valley? El software, no el hardware, serán los que definen los coches, ¿no? Veréis que esto yo lo extrapolo en la industria, y dentro de nada, en la industria, el software y no el hardware, será lo que nos haga, realmente, diferenciales, competitivos y tal. Aquí tengo un vídeo, perdón por el cámara y los de streaming, me tengo que mover un segundo, que quería enseñaros, este es, ¿eh? Este es el vídeo que presenta Microsoft, tiene una página, también os recomiendo que entréis, que son visiones de futuro, esta es la visión de futuro que tenía Microsoft en el 2008, sobre la fábrica del futuro, ¿no? Empezaba con un coche, el coche se sensoriza, empieza a mandar datos, manda datos a las oficinas, son datos que se procesan, esos datos empiezan a dar parámetros de nuevos diseños, esos parámetros de nuevos diseños se conectan con la cadena de proveedores, empiezan a parecer que los diseñadores de una contrata que está en otro país, en base a esos datos, son capaces de tomar ciertas decisiones, hay colaboración, hay co-working, hay big data, hay cloud computing, en el 2008 Microsoft, hablando de la industria, de la fábrica, del sector automoción, yo os diría que, no lo voy a dejar entero, os recomiendo que le echéis un vistazo, el 70% de lo que aparece aquí, está en menos de 4 o 5 años en el mercado, estamos hablando de periodos cortísimos, ¿Veis? Se va cambiando los diseños, esos diseños se integran con parte de los proveedores, para que veáis, llega la parte fabril, se conecta con algunos proveedores, llega a los concesionarios, el propio concesionario, eso es algo que ya, desde ahora que cuando llega, seleccionas en el concesionario, está integrado con toda la cadena de valor, el sector automoción, a ver, un segundo, que lo pare, bien, entonces, el sector automoción, os decía, vale, pero en la industria, ¿qué pasa en la industria? Bueno, pues en la industria pasa esto, pasa que en el 2012, ese soy yo, en una fábrica cerca de Tokio, donde hacen máquinas, para contar dinero, típicas máquinas para contar billetes, contar monedas, tienen del orden de 200 operarios, y nosotros teníamos mucha relación con una empresa, que se llama Kawada, que hace humanoides, entonces, era la primera vez que un humanoide, se ponía en una planta a trabajar, yo estuve con ellos allí, viendo cómo lo hacían, teníamos una persona nuestra, integrada en el equipo, haciendo desarrollos, eso fue en el 2012, entonces yo dije, va, en esta sí que ya, estamos a dos años, en el 2013, trajimos uno, hicimos un acuerdo de colaboración con ellos, pusimos cuatro, en cuatro empresas, repartidas en el País Vasco, y en Andalucía, empezamos a funcionar, hoy, en el 2015, hay más de 100 robots, instalados, en plantas de producción, en Tokio, y en concreto, en la empresa, en la empresa que habéis visto, trabajando de manera colaborativa, con, con operarios, hay un, hay un vídeo también, que a ver si puedo, que veáis. Podría pasar rápido también, pero, esto es de octubre del año pasado, en el 2015, calientan al principio de la mañana, tanto los operarios, como los robots, nosotros tenemos algunos de estos, en nuestras plantas, aquí, al margen de lo fashion, o ciencia ficción que pueda quedar, en el que un humanoide, tenga casi estética humana, la madre del cordero, el truco, es que, somos capaces de combinar, un robot y una persona, en el mismo espacio de trabajo, cooperando, luego hablaré un poquito de esto, hasta ahora, un robot, o tenemos una operación automatizada, con robots, o tenemos una operación manual, incluso, el servicio de seguridad, tiene que estar cerrado, con unas, células, estancas, esto, es un cambio de paradigma, aquí, trabajan en el mismo espacio, se reparten, se dan cosas entre ellos, eso, nos da unas posibilidades, de automatización, y de flexibilidades comunales, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué va todo esto? Va de hacer nuevos negocios, con temas digitales, tres segundos, de introducción, de historia, ¿de dónde viene el término, industria 4.0? Es un término, que se inventan, en Alemania, básicamente, desde el punto de vista, de marketing, a ver si desde streaming, luego en Alemania, esto no, 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 porque dicen, es muy relevante, lo que vamos a hacer, desde el punto de vista, de digitalizar, de meter, de una manera masiva, hardware y software, en las industrias, en las empresas, y eso nos va a dar, un valor competitivo, diferencial, de cara a lo que nos viene, desde Asia, vamos a competir, contra, el bajo coste, y la automatización masiva, de los países emergentes, asiáticos, con una incorporación, de inteligencia, basada, básicamente, en conectividad y datos, hablan de, que es la cuarta revolución industrial, de ahí lo de, lo de la industria 4.0, donde, la complejidad, veis aquí, el grado de complejidad, se hace mayor, pero también, las ventajas que nos da, son muchísimo mayores, vamos a avanzar un poquito, en esta idea, entonces, hay unas mega tendencias sociales, que es lo que hemos dicho, todo está conectado, todos estamos conectados, a todo, eso ya nos parece normal, que si no estás conectado a algo, si no tienes conexión, es como que, como que te falta algo, eso pasa, pasa con las cosas, con los coches que hemos dicho, con las personas, bueno, esa es una tendencia social, esa tendencia social, nos lleva, a una tendencia industrial, que es que, no tiene sentido, que yo esté solo, aislado en el mundo, haciendo una determinada operación, cada vez, lo vais a ver con muchos ejemplos, lo que nos interesa, es que estamos conectados, en esa cadena de valor, y no hablo solo, de que las órdenes de pedido, de mis proveedores, vengan de una manera automática, sino, que cuando sale, lo que yo hago, por la planta, cuando sale en el camión, y llega cliente, no me preocupe solo, de cobrar, que a veces es bastante, he vendido, cobro, cruzo los dedos, para que en el periodo de garantía, no haya problemas, y como mucho, tengo un vínculo, con mantenimiento, la idea es, poder seguir facturando, en base a, la operación, que lo que yo hago, tenga después, os pondré algunos ejemplos, la idea, es extrapolar, este concepto, de los teléfonos, de que una vez, que han vendido el teléfono, y lo han cobrado, se sigue facturando, con ese teléfono, se sigue facturando, con aplicaciones, se sigue facturando, con terceros, se siguen comprando cosas, cuando alguien vende, una fresadora, un torno, la idea es, que una vez, de que ya lo ha vendido, y ha cobrado, siga facturando, depende del valor añadido, que le sigamos dando, a esa operación, cuando alguien vende el coche, depende de lo que queramos hacer, en ese coche, en ese third space, va a seguir facturando, ese coche, es hacer, un ingreso recurrente, posterior, eso es lo que se le viene a llamar, servitización, vender no solo productos, sino vender producto, y servicio, eso es algo, que es relativamente habitual, en otros sectores, y que lo vemos ya, con naturalidad, que cuando compramos, una máquina de Nespresso, compramos la máquina, y donde seguimos facturando, es cuando compramos, las cápsulas, cuando se vende un tren, en realidad, el tren, lo que lleva asociado, es un negocio de mantenimiento, de 30 años, por lo que la empresa, sigue cobrando, y haciendo negocio, cuando se vende un motor de avión, casi te regalo el motor de avión, con tal de que me des, los 30 años de mantenimiento, de ese motor, que es donde estoy generando valor, entonces de repente, de que hay que saber, de construir trenes, de construir motores, de construir máquinas de café, o de hacer cápsulas baratas, o de mantener ese motor, de una manera eficiente, y seguir cobrando ese mantenimiento, cambia un poco, de que tenemos que saber, ¿no? Nosotros, en el País Vasco, os decía antes, Francisco, que yo estoy, dentro de una comisión, de asesoría, de Endacaritza, al gobierno vasco, se está desarrollando, bueno, de una manera bastante masiva, todo un despliegue, lo que se llama, el Basque Industry 4.0, esta digitalización masiva, de la industria, en el País Vasco, la industria, es un porcentaje muy alto, del PIB, y se quiere que sea más, además, entonces, estamos desarrollando, nuestro propio modelo, ¿no? ¿Qué significa eso para nosotros? Yo creo que, quizá, no sé si como territorio, pero también como empresa, tenéis que pensar, ¿dónde me voy a mover yo aquí? ¿Me voy a mover, en la fábrica digital y conectada? ¿Cómo conectarme? Ahora os daré algunos ejemplos. ¿Me voy a mover, en los sistemas de fabricación, más flexibles e inteligentes? ¿Me voy a mover, en la eficiencia energética, del proceso que esté manejando? ¿Me voy a mover, en los materiales, y en los procesos productivos? Bueno, nosotros lo tenemos en un periodo bastante desarrollado, el que tenga luego más interés, quizá en la ronda, podéis preguntarme temas concretos, ¿no? Algo parecido está haciendo McKinsey, McKinsey lo que dice es, en esta rueda, también podéis encontrarla, yo creo que luego va a estar disponible, toda la información que os dejo, podéis ver en qué trocito del queso, va a ser relevante para mí, ¿dónde me muevo yo? ¿Me muevo en mejorar la calidad, en mejorar los servicios post-venta, en mejorar el time to market? ¿Dónde me voy a mover? No nos afecta en todo, nos afecta a cada uno en algunas cosas. Este es el estudio que os decía antes de McKinsey, hace un desglose, de esos trillones que decíamos antes, del 1,2 al 3,7 trillones, ¿en qué tipo de cosas van a ser? Dice, masivamente en la optimización de operaciones, luego en mantenimiento predictivo, todo lo que tiene que ver con mejorar esa parte de mantenimiento en base a los datos de explotación, y bueno, aquí veis un poco un desglose, luego podéis mirar con más detalle. ¿Cómo lo vemos nosotros desde Tecnalia? Nosotros lo vemos con estos bloques, ¿no? O sea, a ti te puede afectar esto básicamente desde estos bloques, respecto a la conectividad, respecto a la automatización, respecto a cómo flexibilizar lo que se viene a llamar de la customización masiva, es decir, queremos automatizar series cortísimas, unitarias en algunos casos. Hasta ahora, automatizar significaba serie larga y serie corta significaba manual, o aparente, casi manual. Bueno, pues ahora somos capaces de tener tecnología que nos permite flexibilizar esa automatización, tener zapatillas diseñadas por cada uno con los colores que quiere, con el nombre suyo en la solapa, en una planta absolutamente automatizada, donde la serie es unitaria, pero os diría que estamos haciendo eso con fabricantes de cerraduras, donde el tamaño del lote grande es de 32. Es serie corta y mucha automatización, en base a flexibilización de robótica, luego comentaré algún ejemplo. Inteligencia, ¿qué es inteligencia? Inteligencia es que hasta ahora hay un operario, hay una persona que decide qué hay que hacer y las máquinas lo hacen. Y hay gente que se dedica a decir qué tienen que hacer las máquinas. Este día, esta semana, este mes, cada vez más las máquinas, ellas mismas en base a los datos que están cogiendo, van a ser capaces de decidir qué tienen que hacer. Porque tienen muchos más datos que nosotros. Y son capaces de procesar mucho mejor que nosotros. Entonces, de alguna manera, hay una combinación de cosas que digo yo y cosas que dice la máquina. Os diría que antes de ayer hablaba con una empresa fabricante de máquina herramienta que tiene un problema de una máquina en Suiza, un problema de errores, cuando mecaniza, y resulta que es por un problema de gradientes de temperatura. El gradientes de temperatura entre la mañana y el mediodía es alto, resulta que hay unas deformaciones térmicas. Claro, no puede haber una persona que esté cambiando los programas pieza del control numérico en base a cómo cambia la temperatura. Pero, en cambio, la máquina, sí podemos poner unos termopares y podemos tener una serie de datos que digan, no te preocupes, ya estoy controlando yo que tengo que cambiar en función de lo que está pasando alrededor. El concepto es radicalmente distinto. Os dais cuenta. La máquina toma ciertas decisiones en base a datos que tiene. Entonces, ya, ¿quién está haciéndole la planificación de producción? Ya no está tan claro. Y si eso lo ligo con la página web que os decía de Nike o de Louis Vuitton, que el que hace la orden del diseño es el usuario final, en realidad el que está, cuando yo relleno la página de Nike, mi zapatilla para la planta de China, el que está decidiendo la orden de producción de dentro de dos semanas, soy yo y hace falta esta tela y hace falta estos cordones y hace falta este color y la máquina está decidiendo, en ese caso los robots están decidiendo cuántos hemos pedido los cordones rojos para ver cuánto tengo que traer de almacén de cordones rojos y tal y eso no lo puede hacer una persona. Es imposible. Claro, cuando lo llevo a un tamaño de disgregación bestial, eso es lo que se llama inteligencia. Inteligencia es que las máquinas toman decisiones de una manera autónoma en base a datos. Eso se puede llevar, que es un punto de vista bastante bestial. ¿Qué tecnologías? Pero ya veis que no quiero hablar ni tanto de tecnologías como de dónde están los negocios. Voy a seguir hablando de negocios. Solo la transparencia de tecnologías. Pues las que oís. Está Internet of Things, está Cloud Computing, está Big Data, hay que procesar muchos datos. Si hay que procesar muchos datos no los puedo tener en un disco duro en mi taller, tienen que estar colgados en algún sitio. Hace falta que esa robótica sea capaz de tomar decisiones de una manera autónoma. Hace falta que en un momento dado, si son series unitarias, a lo mejor me interesa hacer algo por impresión 3D porque solo tengo una pieza unitaria. Bueno, las tecnologías que todos conocéis, pero quiero seguir avanzando en algunos ejemplos. Lo que os decía del poder de los datos. Un ejemplo, o sea, a lo mejor habéis visto en prensa, Google compra una empresa, Nest, Nest era una empresa que hacía termostatos. Termostatos que pones en casa y dicen qué temperatura hace y cuándo poner la calefacción. Google lo ha comprado por 2.300 millones de dólares. No es una errata. Google no está comprando termostatos. Google lo que está comprando es los datos de comportamiento que tenemos en casa. Cuando se enciende, cuando se apaga, cuando entro, cuando salgo, cuando me muevo por las habitaciones. ¿Para hacer qué? Todavía no sé. Pero eso es oro en paño. Solo veréis que luego en industria también nos va a pasar. Hay cosas que todavía no sé, pero eso era un paño. Luego no podemos obviarlo. Luego os pongo algunos ejemplos. Si me voy al mundo industrial, General Electric, turbinas, y resulta que antes vendía la turbina y ya estaba. Ahora lo que dice es estoy metiendo un servicio de monitorización vía internet y lo que hago es yo, es decir, la máquina en base a los datos que tiene, optimiza el consumo de esa turbina. Está consiguiendo ahorros de medio millón de dólares anuales en algunos de los clientes. Claro, el ROI, el retorno de esa inversión de repente empieza a ser claro, entonces llega ahí y dice, ojo, ¿dónde está el valor? ¿Dónde le saco yo el rendimiento neto? ¿En la venta de la turbina o en la operación, en el control de la operación posterior? Ejemplos más cercanos. Empresa española hace fresadoras, con nosotros realiza la mayor máquina que existe ahora de printing 3D, de impresión 3D en metálico. Claro, fresar, hay mucha gente que sabe fresar, tornear, hay mucha gente que sabe tornear, hacer piezas en metálico en impresión 3D ya no hay tanta gente que sepa. Entonces, cuando yo vendo la máquina, en realidad, al que me compra la máquina no quiere una máquina, lo que quiere son piezas de una eficiencia muy grande. Entonces, el servicio que estamos proveyendo con la máquina tiene tanto valor como la máquina en sí misma. Entonces, de repente empiezas a decir, ¿yo qué vendo, la máquina o el servicio para sacarle chispas? Esa máquina. Ofertas donde vale tanto el soporte a la utilización como la propia máquina. Pero os podría poner ejemplos de alguien que estaba haciendo válvulas. Válvulas. Pocos euros la válvula. Y lo que le decimos es, claro, vendiendo válvulas, como venga alguien y baje el 30% los precios, a ver cómo salimos de esta. Ahora, si sensualizamos las válvulas y lo tenemos en una instalación con 500 válvulas y en base a los datos que cojamos de operación somos capaces de mejorarle el rendimiento de esa instalación al cliente un 2%, a lo mejor el precio de la válvula se queda ridículo. Hoy es el día que ese fabricante de válvulas en realidad no está vendiendo válvulas, utiliza válvulas para vender un servicio de optimización en tiempo real de los flujos de sus clientes. De repente ha pasado de ser una empresa que vendía válvulas a peso, con perdón, a ser una empresa que lo que está vendiendo es un servicio de valor añadido de optimización de operación de cliente. En cualquier fresadora, en cualquier torno, lo que hemos desarrollado es una caja negra, de hecho, le llamamos belt box, que en el que ahora significa caja negra, que lo que hace es monitorizar los datos de operación y en base a esos datos de operación lo que le da son consignas de mejora de producción, de mantenimiento, de operación al cliente. Claro, en realidad el valor añadido sobre cada pieza que hace el cliente se lo está dando esta cajita, no tanto la máquina. Entonces aquí otra vez lo que juega un valor añadido fundamental es qué hago con esos datos. No sé si conocéis algunos que hacéis deporte, seguro que sí, si corréis, si andáis en bicicleta, Strava. Strava es una aplicación que lo que combina es las redes sociales, es decir, yo ando en bici de monte, tengo Strava, tengo cualquier dispositivo de estos, entonces lo que hace es yo me conecto, hay una red social de gente que hace lo mismo que yo, me da determinados circuitos, si vengo aquí me dice, jo, pues mira, hay una ruta súper interesante, no sé dónde, y además el tiempo máximo que ha hecho alguien allí es este y tal. Eso que en el mundo social, las redes sociales y tal, está como desarrollado, ahora tratar de pensar en el número de máquinas instaladas que tiene alguien o en el número de clientes que tienes tú con los mismos problemas, cómo combinar esos mismos problemas con esos usuarios, es decir, cómo poder, si yo he vendido una máquina a un taller y he vendido la misma máquina a otro taller, uno en Suiza y otro en Australia, seguramente van a tener problemas parecidos, cómo sacamos provecho de que los dos tienen un problema parecido y yo lo conozco y además puedo resolverlo y si no lo resuelvo yo pero sabe resolverlo la Universidad de Madrid, a lo mejor la Universidad de Madrid tiene que hacer una aplicación que vaya en el control que vendo yo de esas máquinas para resolver el problema de esos dos talleres, de repente aparece un negocio que no era vender la máquina, es un negocio que aparece alrededor del conocimiento en ese control de esa máquina. Bueno, otro tipo de dispositivos, esta es una planta de BMW, hemos hecho muchos proyectos sobre que yo si tengo que interactuar con las máquinas no sea a través de un teclado, puede ser a través de la visión, puede ser a través de la voz, puede ser a través de, bueno, cuando hablamos de Google Glass que es un producto que todavía pues ahora ya parece que no existe, da igual cuál sea la marca, de algo que te pones y tiene una cámara y una conexión a internet, claro, nosotros podemos pensar ¿qué hacemos con esto? De repente llega una empresa como Airbus y nos dice en mi planta yo tengo que poder utilizar esto, ¿cómo? y de repente aparecen aplicaciones que nosotros ni habíamos imaginado, ¿no? Desde poder darle un soporte a alguien para poder conectarse en tiempo real a un robot independientemente del control sin tener ni idea, ese es nuestro director general que se va a bajar de Guizar, que os aseguro que sabe de muchas cosas pero de manejar robots de Fanuc cero, le ponemos las gafas, cuando se acerca al robot, la gafa se conecta con el robot, es capaz de visualizarle en pantalla por voz los datos que quiera, es decir, si él dice quiero saber los errores que ha tenido esta mañana el robot, le visualiza en pantalla automáticamente los errores, pero si le dice quiero saber cuál es la producción prevista para dentro de tres días, le facilita esa información hablando y poniéndote las gafas, ¿no? entonces de repente la formación asociada al manejo de un robot ¿dónde queda? ¿es tan relevante? a lo mejor no es tan relevante imaginaos ahí qué tipo de negocios puedo hacer alrededor de eso aplicaciones más sofisticadas como la realidad aumentada llevada a la planta cómo puedo ver determinados parámetros mientras estoy haciendo determinadas operaciones en manual claro, ¿eso qué es? ¿manual o automático? o sea, si me está dando una posición donde hacer el taladro y me está diciendo además la correlación que tiene o la modificación que tengo que hacer según me acerco es manual, es automático, es un híbrido y aquí otra vez esto es un ejemplo real otro ejemplo distinto yo os lanzo ejemplos porque luego vosotros tenéis que pensar en esos ejemplos a mí cómo me afectaría esta es la planta de Musquiz es una refinería donde trabajan 1500 personas hacen una parada al año de 22 días para hacer mantenimiento y mejor es el dinero que se pierde cada día que está parada la planta y ahí entran 1200 personas de subcontratas distintas un problema que tienen es de seguridad es decir esas subcontratas que entran dónde está esa gente dónde puede entrar en función de los cursos de seguridad que tiene o no puede entrar en determinados recintos confinados o no cómo distribuir en esos 22 días la planificación de ese proceso de mantenimiento bueno pues se ha extrapolado unos desarrollos que teníamos de pulseras para hoteles en los que poniendo las pulseras que estamos viendo si van a ser pulseras o si van a ir en los zapatos de seguridad o en los cascos el caso es que tú eres capaz de monitorizar dónde está la gente si tiene permisos o no para entrar en determinados recintos cuando se acercan se le activa o no de una manera automática luces verdes o rojas en función de si tiene permiso para entrar en esos recintos y además te permite en un plano en un mapa ver dónde está la gente poder hacer monitorización de casi imaginaros como las guerras los juegos de guerra estos de dónde ves la gente de esta subcontrata están en rojo y se ha atascado aquí no sé qué oye una llamada esta gente que vaya aquí porque se está produciendo un estancamiento tal ahí un cuello de botella eso con unos dispositivos que valen 5 euros claro es una dimensión que el director de mantenimiento de la planta de la refinería jamás había hablado de wearables en realidad es un dispositivo que llevaré en el casco que me habilita o no determinados negocios otro ejemplo muy interesante hace 6 años montamos una pequeña empresita con CAF el fabricante de trenes para hacer mantenimiento de los trenes los trenes van con miles de sensores que están generando un montón de datos mientras se mueven por todo el mundo y la idea es que como os decía antes el mantenimiento de esos trenes empieza a ser más negocio que la propia venta entonces la idea es como podemos ser capaces de ir captando todos esos datos mientras el tren se está moviendo para que cuando lleguen a mantenimiento seamos capaces de dar unas órdenes muchísimo más precisas bueno eso se ha ido desarrollando la empresa va muy bien acaba de ser comprada el 50% por Gamesa porque resulta que eso también es muy interesante para los molinos es decir si tenemos molinos en un parque distribuidos en la medida en la que yo sea capaz de tener el mantenimiento de esos parques de una manera eficiente es tan negocio imaginaros cada vez que está parado un molino habiendo viento es dinero que pierdo directamente ingresos entonces en la medida en la que esté cogiendo esos datos con Big Data analizándolos y diciendo qué mantenimiento y cuándo hay que hacerlo también es interesante el negocio ya imaginaos ya no es tanto en la venta como el cómo lo exploto y cómo lo mantengo luego temas de eficiencia energética un poquito más rápido la flexibilidad lo hemos comentado robots y personas trabajando de una manera se llama colaborativa es decir yo trabajo con el robot no es o el robot o la persona hay cosas que nosotros hacemos muy bien y cosas que ellos hacen muy bien entonces la idea es como bueno pues hay robots toda una gama de robots ya que lo que nos permiten es trabajar de manera colaborativa robots trabajando en el mismo espacio que personas aquí no voy a entrar tan al detalle reconfiguración de plantas cada vez nos piden más la planta cómo es tu planta tienes un plano de planta eso cada vez es un concepto que nos restringe la idea es cómo es tu planta depende del producto que vaya a hacer y ese producto a veces no es tan seriado las series no son tan largas no dura cuatro años el mismo producto eso lo sabéis mejor que yo porque os llegan los pedidos entonces de repente el layout que tenías antes ya no es el que se adapta a lo mejor lo que quieres hacer ahora el robot que tenías antes con las dimensiones a lo mejor ya no es el robot que quieres tener ahora entonces cada vez son más robots donde este es un robot basado en cables donde lo que serían los brazos lo que serían las patas de los robots no son fijas sino que son cables entonces en función del tamaño de cómo me quiero mover eso es flexible puedo tener uno pequeñito o uno grande en función de cómo tengo esos cables o tengo el robot sobre una plataforma móvil este es un robot también para un aeronáutico y el robot ese se desplaza y se posiciona en determinados layouts en función de las necesidades se puede mover entre piezas si las piezas son muy grandes se puede mover para configurar distintos layouts estos robots que se mueven de una manera autónoma y tal también es algo que ya está o sea no estoy hablando de desarrollos tecnológicos que necesitan 15 años son cosas que se pueden instalar que se pueden poner llave en mano ya la programación la programación hemos comentado la idea es que no necesites saber de programas complejísimos para programar un robot cada vez más ese robot se va a poder programar moviéndolo lo muevo digo mira ¿sabes qué tienes que hacer? esto lo suelto y él ya ha hecho eso por lo tanto ya sabe lo que tiene que hacer pero además de una manera inteligente y antes os decía ¿qué es inteligente? es que si yo le he dicho haz esto si yo le digo coge esta copa y déjala de aquí a aquí la siguiente vez el robot dice bueno eso es fácil la cogerá y dirá bueno la voy a llevar claro si yo de repente me pongo en medio él dice claro imaginaros que un operario cada vez que alguien se pone en medio se quedara congelado y hasta que no resuelva el asunto no se para y ahora pues el robot lo que tiene que decir es bueno en realidad ya sé que lo que tengo que hacer es dejarlo ahí bueno pues primero a lo mejor pito así yo me aparto segundo a lo mejor si no me aparto lo que dice bueno pues entonces en vez de ir por ahí voy a ir por aquí y voy a ir más despacito porque veo que si hay una persona a lo mejor hay problema de colisión entonces no voy a ir a máxima velocidad voy a ir un poco más despacio y en realidad él toma decisiones que yo no había programado vale la idea es la idea es técnicamente nosotros llamamos es no programar movimientos sino programar features programar funciones es decir haz un taladro perpendicular a la mesa haz un taladro perpendicular a la mesa hasta ahora lo que hacemos es programar un movimiento por una recta que venga que vaya al punto tal al punto cual que se posicione con un ángulo que entre la idea es decirle no no tienes el plano de la mesa porque lo tienes en CAD ¿verdad? sí sabes que tienes que hacer un taladro perpendicular en este punto porque está en el plano ¿no? sí sabes que perpendicular es a 90 grados ¿no? sí pues da igual donde ponga la mesa y como la ponga él lo que hará es buscar esa mesa porque tiene cámaras llegará por donde no colisione con nada se posicionará perpendicular que sabe que es a 90 grados y hará el taladro en el punto donde está el plano que lo tiene metido entonces ya la programación ya veis que es bastante distinta ¿no? esa inteligencia que os decía es ser sensible al entorno ser capaz de tomar ciertas decisiones ¿no? ser capaz de decidir ciertas cosas en base a los datos bueno fabricación aditiva lo único que os tengo que decir es que se oye hablar mucho de la fabricación aditiva de printing 3D en lo que es plásticos es una industria bastante desarrollada en lo que es la industria metálica industrial se está avanzando mucho pero todavía vamos más despacio entonces es una industria que todavía tiene muchos años de recorrido muy interesante muy importante pero con mucho recorrido todavía efectos colaterales que tiene todo esto que os estoy contando aparecía en la revista el otro día en Time todo CEO debe saber de ciberseguridad claro si lo que hablamos es de datos si lo que hablamos es de mover datos de un lado a otro de repente al director de la planta de Mercedes de Vitoria lo que le preocupa es claro una cosa es que tengamos un virus en el ordenador y me deje sin disco duro y otra cosa es que se pare la planta de producción entonces los temas de ciberseguridad son muy claros el otro día hablaba con la gente de Cuatrecasas ¿de quién son esos datos? ¿de quién son los datos? ¿del que los genera? ¿del que los gestiona? ¿del que ha puesto el sistema para monitorizarlos? mensajes clave que quiero que os queden un poco de flash cuatro tecnologías robótica colaborativa adquisición de datos y análisis de datos inteligencia artificial todo lo que tiene que ver con procesarlo y todo cómo gestiono esos datos y algunas frases así de flash ¿no? el software va a liderar el mundo el futuro la rapidez ya está aquí el futuro es muy rápido esto es un tsunami son procesos de esto no se puede no se puede no se puede esto es que sí se puede es descomunal o sea de no se puede no se puede se puede a de repente esto es descomunal se trata más de buscar preguntas que respuestas hay mucha tecnología que ya está disponible que podemos utilizar yo vengo de un centro tecnológico pero no hay que desarrollar mucha tecnología hay muchísima tecnología que ya está disponible es cuestión de encontrar problemas relevantes ¿vale? temas que veremos seguramente en la siguiente ponencia tiene más que ver con creatividad tiene más que ver con pensar de dónde vienen los problemas de mis clientes de dónde vienen los problemas de mis proveedores no podemos enseñar como enseñábamos antes esto no se enseña hay que co-crear ¿no? hay que escuchar Big Analytics hay que transformar algunas empresas muy grandes me decían es que somos un mamut bueno pues de mamut hay que pasar a elefante no podemos pasar a liebre pero de mamut a elefante ¿vale? y los elefantes son mejores que los mamuts y se mueven un poco más rápido luego veremos también la segunda charla seguramente hay que aplicar Startup Mentality hay que aplicar Lean hay que ser rápido hay que probar o sea las cosas no están claras pero hay que no puedo estar parado hay que probar cosas hay que hacer cosas muy rápidas la gente de tecnología los CIOs la gente de informaciones va a ser muy relevante hay que pensar desde los laterales no penséis en el negocio as usual ese alguien tiene que estar pensando alguien tiene que estar desarrollándolo pero hay negocios en los laterales hay negocios que todavía no están ¿no? o sea ahí os pongo ¿no? nadie iba a pensar que las cadenas hoteleras iban a estar preocupadas por una aplicación que se llama Uber y resulta que digo de Airbnb y de repente nos intercambiamos las casas y tal y mega empresas están preocupadas por una aplicación o los taxistas porque compartamos coches ¿no? ahora pensar en un taller si tú tienes la máquina parada y yo la tengo saturada ¿por qué no puede haber una aplicación en la que yo sepa que tú tienes la máquina parada y que el jueves podría usar tu máquina? eso es relativamente fácil tecnológicamente ahí hay un negocio pero no está desarrollado y no lo va a desarrollar seguramente ni el que está haciendo las piezas de los casquillos en la fresadora que la tiene parada ni el que está saturado haciendo no sé qué pieza pero ahí hay un negocio alrededor de cómo compartir esa información ¿vale? supongo ahí open, 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 open o sea no se puede hacer solo hay que hablar con la gente hay que juntarse hay que ver qué problemas tienes hay que ver tú de qué sabes o sea nosotros yo somos 1500 no tenemos ninguna solución lo que tenemos es muchas orejas y cuando nos juntamos con si somos 1500 casi 3000 entonces nos juntamos con gente de nosotros y queremos escuchar cuáles son los problemas cuáles son de dónde de dónde vienen los problemas qué te gustaría hacer qué what if el what if qué pasaría si alguien dijo qué pasaría si los billetes de avión fueran gratis tú estás loco bueno valen 25 euros y chuta qué pasaría si el mercado de taxis el mercado de taxis en San Francisco cuando salió Uber era de 150 millones de dólares y dijo y dijeron la confedación de taxistas dijo estos de Uber y tal que se van a llevar el 10% del mercado 15 millones tampoco como 2015 Uber ha facturado en San Francisco 450 millones de dólares no es que se haya llevado un pedazo de la tarta es que ha hecho otra tarta es que gente que no cogía el taxi ahora de repente dice yo por qué no voy a intercambiar el coche con no sé quién entonces no es el mismo mercado no es la misma tarta o sea el que tiene la máquina parada y yo la tengo saturada ese mercado no está todavía ¿qué porcentaje de mercado? si es que no hay mercado de eso todavía el que va a hacer una app dentro de un control numérico para que alguien se conecte al control numérico y cuando yo le pregunte el problema que tiene sobre mecanizar una pieza de titanio y me diga joder pues es que mira yo hace tres semanas es que tuve el mismo problema y ese tío está en Australia y tiene un taller de 25 y aquí hay un taller en La Palma que tiene el mismo problema eso hasta hace nada era imposible pero es que ahora si la fresadora que está en La Palma y está en Canberra tiene el app es que es que lo único que tienen que hacer es clicar y están conectados con el mismo problema de la pieza de titanio de que no saben cómo abordar ¿vale? bueno y aquí ya cuatro frases el futuro y tal no, el futuro el futuro ya está lo que pasa es que algunos las ha llegado y otros no entonces aquí la historia es en que hay que ponerse ya ¿no? yo suelo decir que es como el safety car como, o sea esto es una carrera y nosotros vamos los séptimos ¿no? y de repente ha llegado esta movida de la digitalización y es como el safety car seguimos séptimos pero nos ha juntado a todos o sea la planta de un operario de Munich de cómo usar Google Glass sabe lo mismo que nosotros nos ha juntado de repente estamos en la misma situación estamos séptimos pero estamos pegados si se nos ocurre a nosotros qué hacer con las Google Glass antes que a él y montamos una empresa se la podemos vender a él o sea ha cortado esas distancias entonces eso lo tenéis que ver y hoy lo comentaba quizá cuando venimos a las islas no hay tanta tradición industrial esto es una oportunidad para los que no están tan metidos en el mundo industrial hay gente que está haciendo aplicaciones para el mundo de turismo que pueden ser súper interesantes para conectar talleres yo decía yo organizaría ponencias de de Industria 4.0 para no industriales ¿no? porque es que creo que hay oportunidades y al revés creo que la gente industrial tenéis que ir a las ferias al Simo tenéis que ir a ver qué están haciendo en las aplicaciones de turismo porque es que resulta que a lo mejor en vez de totems de información turística estáis pensando en totems que vais a poner en el taller que os están diciendo si la herramienta está aquí o está no sé dónde esto se hibrida esto se está liando para bien y yo creo que es una oportunidad para todos ¿no? y además el usuario es el súper usuario tenemos muy bien de datos tenemos información tenemos software está 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 disponible está a un clic está a nada es barato es gratis mucha de la información eso es una oportunidad especialmente para aquellos que estáis encima históricamente pues más alejados no con una tradición no tan clara ya pues que vosotros estáis al mismo clic de distancia de una aplicación de la universidad de Canberra que yo desde Buildup a un clic y de llegar a un acuerdo con ellos a un clic entonces yo tengo al lado el 22% del PIB de industria y vosotros no pero los dos a un clic de la universidad de Canberra entonces ahí poneros en clave de se puede hacer ¿no? sí, sí industria 4.0 y tal pero nos hace falta gente 4.0 o sea tenemos si no nos metemos nosotros en clave de esto va conmigo yo puedo poner aquí robots y aplicaciones y Big Data y Cloud y tal que si no nos metemos nosotros no hay nada que hacer y acabo con estas dos transparencias esta gráfica si os la enseño Estados Unidos 72% Reino Unido 50% Francia 38% Noruega 28% Italia 24% España 17% si ahora pregunto ¿de qué va la gráfica? me podéis decir no sé startups o dinero que se mueve en los negocios o no sé I más D o no sé se os puede ocurrir en muchas ¿no? bueno pues eso responde a esto es una encuesta hecha por el euskobarómetro digo por el eurobarómetro porcentaje de la población que está de acuerdo con la siguiente afirmación mi vida está determinada por mis propias acciones y no por las acciones de los demás y por la suerte y esta es la más importante de los 45 minutos o 50 que no sé cuántos voy esta es la más importante no digáis que depende de otro y no es que en Estados Unidos que tienen petróleo y tal en Estados Unidos lo que tienen es un 72% de gente que dice que su futuro depende de él no de la suerte de los demás y nosotros decimos que un 17% y eso es un problema y eso yo ahí ando a ver si podemos tatuarlo a los 1500 ahí ando con los sindicatos a ver si lo vamos a tatuar o no quiero decir esta es la madre del cordero esto depende de nosotros depende de de cómo de ágil seas depende de cómo de salsero seas depende de cómo quieras cambiar tu vida y la de tu empresa y esta ya es la última esta sí iRobot la conoceréis porque hace los rumbas los aspiradores estos que se mueven solos por casa y tal bueno yo la conozco porque es un spin-off de MIT eran probablemente los tres profesores más brillantes de MIT haciendo la robótica más sofisticada del mundo y decidieron no dar respuestas tecnológicas sino resolver problemas relevantes y dijeron aquí lo que hay de falta es no déjate de tecnología y robótica sofisticada aquí un problema es aspirar las casas cuando no estás 10 millones de robots vendidos y esto hoja es su misión esta es la misión de la empresa no tienen la de satisfacer la demanda de los clientes para bien de la humanidad tienen build good stuff hacer cosas guays guays eh no buenas excelentes guays que sean grandes productos que sean buenos productos que sean buenos productos no chapuzas buenos productos hacer pasta si montas una empresa es para hacer pasta no nos tiene que dar vergüenza decir que hay que hacer pasta y aquí el tamaño de fondo el tamaño de letra es importante pero el siguiente también es importante divertirse si no te diviertes se te cae eso y empieza a tambalearse y no se sostiene y la gente empieza a pensar en irse a casa en vez de pensar en qué vamos a hacer con la aplicación y con los datos de mi taller y la has liado y la última que está en negrita soportando es cambiar el mundo y es una empresa que hace aspiradoras pero quiere cambiar el mundo y ha vendido 10 millones de aspiradoras entonces da igual lo que hagas da igual que hagas una válvula que hagas una pieza del sector automoción que hagas una que hagas hierros para hormigón armado aquí yo vamos esto lo suscribo los conozco a los promotores es gente brillante y no es casualidad pero lo bueno que tiene ahora es que sabemos que esa es la misión y podemos hacerla nuestra y ponerla le cambiamos los colores y hay que ver cómo la metemos y hacer un poquito más pequeño half fun porque no estamos en Estados Unidos y tal pero ojo quitarlo no y poner make money bueno y esto es todo ya sé que he ido muy rápido y que seguramente os he dado demasiadas cosas en poco tiempo y además suele decir Pedro Miguel Echenique que es un científico brillante un físico brillante que ha ganado el premio Max Plan y el premio Príncipe de Asturias cuando hace sus charlas que hay un estudio de Harvard que dice que a partir de los 15 minutos de conferencia mentes privilegiadas de audiencia al margen de la brillantez del orador pierden la concentración pero hay otro estudio de Science que dice que a partir de los 15 minutos se concentran en salvajes fantasías con lo cual espero que de una u otra manera os haya resultado atractivo la charla pues sin más esperamos luego a la ronda si queréis y estaré encantado bien en la ronda o bien posterior en responder a lo que queráis vale aplausos aplausos a lo que queráis